bueno gente acá estábamos todavía no pasa nada bueno y estuvo bajo como le comenté había pocas mojarras pero se venían corriendo para la brilla y atrás bueno había muchos daradillos chiquitos y mire lo que había mira qué tortas que había terrible palometa terrible mira mira mi pie terrible palometa amarilla y plateada para elegir esto lo que está hoy acá en ibicuí diga que trajimos un poquito de mojarra allá en el barrio que había y pudimos sacar mojarra ahora tiramos todo con mojarra para porque tiramos con podrido y como andan toda la orilla como es es difícil llegar al canal y te descarnan todo todo lo chiquito acá lo chiquito y bueno y esto así que ahora como sacamos mojarra acá estamos sacando esto y doradillo no sacamos unos 5 doradillos chiquitos y bueno pero de mano no aparece nada así que bueno quería decirle gente